Música Música Uuy, ¿qué tal? esta tarde que vamos a estar allá con tremendo asalto navideño rap y fantánizón que es un homenaje a la música de Willy Colón y Héctor Lavó 5 partitos de la entrada la medallita de los petitos y la transmisión en directo con el BuboLoco y 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